Por solicitud de la defensa de la pareja sindicada de asesinar a bala a un docente, fue aplazada la audiencia de formulación de acusación que se tenía previsto a realizarse. La diligencia quedó reprogramada para el próximo 31 de julio a las 2 de la tarde, que se efectuará ante el juzgado tercero penal mixto del circuito de Bayupar, con funciones de conocimiento. Luz Enid Calderón Méndez y su esposo Alexander Amador Pedrosa están sindicados por el delito de homicidio de Amet Mauricio Escayón Gamarra, de 44 años, quien fue ultimado a bala el pasado mes de mayo en el barrio Cañahuate de Valledupar. La principal hipótesis que se maneja frente a este crimen obedecería a móviles pasionales. La fémina detenida al parecer tuvo un romance con la víctima y su marido al enterarse de lo ocurrido arribó hasta la vivienda de Escayón Gamarra en compañía de ella y en su presencia le propinó dos disparos en la cabeza. El sospechoso entró cerrando el candado precedido por la mujer delante del arrendado y se dirigió hasta el cuarto donde vivía el docente, quien al verlo llegar se asomó por la ventana y gritó que lo iban a matar. En eso el del taxi le disparó cuatro veces y luego le apuntó al vecino exigiéndole que se pegara a la pared. Después trató de huir con la mujer, pero al encontrar la reja cerrada, intimidó a uno de los inquilinos para que le abriera y se llevó el candado y las llaves, dijo la Fiscalía en audiencias preliminares. El presunto homicida disparó en dos ocasiones a la víctima, quien permaneció un par de días en delicado estado de salud y luego falleció debido a la gravedad de las contusiones. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas.